El currículo para niños de 6 a 12 años de edad se concentra en las historias cubiertas en las lecciones para niños de 2 a 5 años de edad, con el contenido siendo más maduro y las actividades más apropiadas para sus edades. La bienvenida puede ser un momento clave para establecer relaciones. Salude a los niños mientras vayan llegando, haciéndoles la pregunta del segmento Conocerse y Saludarse. Esta pregunta está diseñada para crear expectativas de la historia que pronto escucharán. Si el grupo es pequeño, puede que quiera hacerle la pregunta a cada niño individualmente. Si el grupo es más grande, espere a que llegue la mayoría de los niños e invítelos a que intercambien la pregunta del segmento Conocerse y Saludarse con alguien nuevo que no conozcan. El propósito del juego es generar curiosidad acerca de la historia y promover la actividad física antes de la transición a la adoración. Durante el segmento de adoración, puede usar un lugar amplio para unir todas las clases y adorar todos juntos. Si no le es disponible, asegúrese de designar una área específica de su aula para la adoración. Para ayudar con la transición, ponga una música mientras los niños se desplazan a esa área. Adoramos a Dios por quien Él es, enfocando en uno de sus atributos. Cada unidad explora un atributo diferente de Dios, como el Dios proveedor o el Rey que conoce nuestros corazones. Durante la adoración, es muy importante que los niños le vean adorando y alabando a Dios. Si los niños le ven completamente involucrado en la adoración, cantando, moviendo las manos y orando, ellos le seguirán e imitarán su actitud. Durante la adoración, los niños cantan el versículo bíblico de memoria de esa unidad y otras canciones relacionadas al atributo de Dios o la lección a tratar. Asegúrese de hacer movimientos con las manos cuando cante. La canción también incluye una ilustración, es un guión para los actores o una historieta que puede ser leída por el líder de adoración. Estas ilustraciones usan el sentido del humor y promueven la participación. Presentan personajes recurrentes que se encuentran en situaciones que los llevan a buscar respuestas en la Biblia. Los personajes resumen la historia bíblica del día y leen versículos claves. También aplican la historia bíblica a sus situaciones personales. Los niños anhelan cada episodio. Ellos se identifican con los personajes y ven cómo usar la palabra de Dios para inspirar y guiar sus vidas. Esta es una manera para conocer a Dios y lo que Él ha hecho para con nosotros. Mientras pasa de la adoración a la palabra, cambia de aula o ubicación en el aula. El movimiento físico les ayudará a concentrarse cuando lea la historia bíblica. Durante esta transición, haga que cada niño escriba su nombre en una tarjeta y colóquela en la copa de oro. Esto será usado más adelante en la lección durante la oración. Escribir sus nombres es algo que los niños pueden hacer bien, lo cual les da confianza mientras aprenden algo nuevo. Iniciamos el segmento de la palabra con el pacto de la clase. Esta es una gran herramienta para dirigir la clase porque define las expectativas suyas para el comportamiento de ellos y los calma para la lectura de la palabra de Dios. A muchos profesores les encanta tener el pacto de la clase pegado en alguna parte del aula. Es un buen recordatorio para los niños y los profesores pueden referirse al pacto cuantas veces sea necesario. Después de recitar el pacto de la clase, es tiempo de repasar la lección anterior. Si está disponible, use la línea del tiempo y el mapa de la Biblia para darle a los niños una perspectiva más amplia. Los mapas y las fechas ayudan a los niños a entender que la historia es sobre personas reales que vivieron en lugares reales. Ahora, si es posible, dele una Biblia a cada niño o haga que compartan las Biblias. Las referencias de la historia bíblica están detrás de la cortina o dentro de un compartimiento especial. Revelar las referencias secretas crea anticipación, resaltando la importancia de la Biblia y les da un lugar especial de honor. Para agregar algo visual, puede mostrar una página para colorear o un cuadro de la historia con referencias. Además, puede recompensar a un niño al seleccionarlo para que sea quien revele la historia bíblica. Entonces, para lectores inexpertos, abra su Biblia y léales los versículos bíblicos. Algunos profesores prefieren que los niños vayan leyendo a su propia velocidad como mejor puedan. Para lectores con experiencia, antes de revelar el pasaje, juegue el juego llamado Encuéntralo Primero. Este juego ayuda a los niños a buscar en la Biblia. Para jugar Encuéntralo Primero, haga que los niños sostengan sus Biblias cerradas en sus piernas hasta que se revelen los versículos. Entonces, compiten para encontrar la historia bíblica. El primero que encuentre el pasaje puede ayudar a los demás a encontrarlo. Ocasionalmente, aquí también incluiríamos un teatro de lector, donde los niños actúan la historia usando las escrituras como su guión. Para ayudar a la concentración de los niños durante la lectura de la Biblia, pídales que se levanten de sus sillas durante la oración y deje que se muevan un poco antes de sentarse de nuevo. La actividad física ayuda a mantener la tensión. Para ayudar a que los niños recuerden el versículo clave, algunos profesores hacen que los niños los resalten en sus Biblias. La historia fue explicada durante la ilustración de adoración, pero ahora ellos la leen por sí mismo. Es una forma completamente diferente de aprender la historia. El camino inicia con una discusión. Hágale preguntas a los niños sobre la historia y cómo la pueden aplicar a sus vidas. Esta es una importante oportunidad para que los niños se expresen. Puede que ellos tengan sus propias preguntas que mantendrán viva la discusión. Con el tiempo, estas discusiones le ayudará a conocer a cada niño. Lo próximo es la conexión con Cristo. Es una sección corta, pero importante. En la conexión con Cristo, los niños ven la relación entre el Antiguo y Nuevo Testamento, mostrándoles la Biblia completa en una historia continua acerca de quién es Dios y lo que Él ha hecho. Esto asegura que el nombre de Jesús sea mencionado en cada lección. Por ejemplo, la conexión con Cristo une las lecciones de Génesis sobre cuando Dios creó la luz al versículo en Juan capítulo 1 que muestra que Jesús estaba con Dios en el principio y que Él es la luz del mundo. Antes de revelar la conexión con Cristo, juegue una vez más, encuéntralo primero. La referencia a la conexión con Cristo también ha estado ocultada detrás de la cortina o en un compartimiento especial. Revele este pasaje de la misma forma que introdujo la historia principal. Después de leer y discutir el pasaje sobre la conexión con Cristo, es tiempo para la copa de oro. ¿Recuerdas cómo los niños escribieron sus nombres en un pedazo de papel y los pusieron en la copa de oro? Ahora es tiempo para que ore en alta voz por cada niño en esa copa. La copa de oro simboliza las copas de oro mencionadas en Apocalipsis 5.8. Las copas de oro están al pie del trono de Dios, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Primero, ore en voz alta, elevando el nombre de cada niño al trono de Dios. Encontrará que los niños están escuchando atentamente para oír su nombre cuando usted ora por ellos. Cierre el tiempo de oración guiando a los niños en la oración del Señor. Haga esta oración en cada lección. Haciendo esto, los niños aprenderán a orar en la forma que Jesús nos enseñó a orar. Hasta este momento, si le quedan más de cinco minutos, los puede guiar a una o más actividades encontradas en el segmento Tengo Tiempo. Este segmento está lleno de actividades opcionales que refuerzan la historia, la meta o el versículo bíblico de memoria. Encontrará manualidades, un bocadillo, juegos y un repaso de la línea de tiempo bíblica. Tengo tiempo se usa de dos formas. Si tienes suficiente tiempo en su clase de manera regular, puede planear con anticipación para agregar elementos de Tengo Tiempo a otra sección. O, si tienes tiempo extra al final de su clase, use las actividades de Tengo Tiempo como necesite para reforzar la historia bíblica, la meta y el versículo bíblico de memoria, mientras espera que lleguen los padres. Los juegos del versículo bíblico de memoria son iguales durante toda la unidad, de modo que es bueno prepararlos y tenerlos listos en caso de que los necesite durante la unidad. Cuando solo le queden cinco minutos, es tiempo para el segmento de los últimos cinco. Durante este segmento de cierre, dé a los niños su tesoro especial. El tesoro especial es un artículo pequeño y barato que los niños llevan a sus casas para iniciar conversaciones con sus familiares sobre la historia bíblica de hoy. Por ejemplo, el tesoro especial de la historia sobre José y sus celosos hermanos es un pequeño trozo de tela representando la ropa del abrigo multicolor de José. Cuando los miembros de la familia vean el tesoro y les pregunten, el niño entonces tendrá una gran oportunidad para compartir lo que aprendió ese día. Esto lleva la palabra de Dios a sus hogares y estamos muy contentos por esto. Antes de irse, asegúrese de darle a cada niño el estudio bíblico para el hogar. Los niños de edades de seis a nueve años se llevan a casa el camino diario. Tiene preguntas simples que anima a los niños a abrir sus Biblias en su casa y repasar la historia bíblica. Algunos niños lo hacen con uno de sus padres. El desafío del camino diario invita a los niños a regresar cada semana con su camino diario completado. Los niños trabajan juntos para llenar la canasta del grupo con los caminos diarios ya completados. Una vez la canasta llena, todos juntos celebran con una fiesta o un bocadillo especial. Los niños de edades de 10 a 12 años se llevan a su casa el W3 que contiene preguntas más profundas acerca de la historia bíblica y el significado para sus vidas. Estas preguntas son más personales, como anotaciones en un diario, de modo que no tiene que devolvérselas. En vez de eso, los niños pueden guardarlas en su casa como un diario. Con los tesoros especiales y estudios para llevar a la casa a mano, los niños están listos para ir a casa. Mientras espera que los padres vengan a buscar a sus hijos, puede poner la canción del versículo bíblico de memoria como música de fondo. Durante este tiempo, invite a los niños a dibujar un elemento de la historia bíblica que recién aprendieron. Ellos pueden llevarse el dibujo a su casa o los puede usted guardar como ofrenda de arte para mostrarlos a otros. Esta ofrenda de arte ayuda a que los padres vean lo que sus hijos están aprendiendo. Mientras los niños trabajan en su ofrenda de arte, pregúnteles cómo puede orar por ellos durante la semana. Escriba las solicitudes en un cuaderno de oración para que pueda orar por ellos en su casa o en su grupo de oración. Es nuestra esperanza que cada niño regrese a su hogar, no solamente conociendo un poquito más sobre quién es Dios y de lo que Él ha hecho, sino también habiendo conocido el amor de Dios y su bondad.